Hola, el día de hoy estaremos jugando No Pickles para ver cuántos puntos podemos obtener en una partida, así que ah, abrir cajas a lo loco se ha dicho. ¡Nooo! ¡Me cago en la pu-! Por un instante creí que iba a perder de nuevo a la bestia. Conseguimos todos estos puntos, aunque siguen siendo muy pocos. ¡Gracias!